¡Hola! ¿Qué tal? ¡Qué gusto! Me da saludarlos en este hermoso viernes de Venus. En luna nueva en el signo de Pisces, con nada menos que Venus todavía está en Pisces. Así que es un viernes de mucho amor. Día de amar, de entregar, de compartir, de confiar, de visualizar, de decretar. Es un día para vivirlo con mucha intensidad. Sin más, me voy con las recomendaciones astrológicas contigo, mi querido Aries. Pon una sonrisa en los labios y que nadie te la quite, mi amor. Mira, es bien importante esto. Los demás pueden opinar de nosotros lo que se les antoje. Lo importante es lo que tú estés opinando de ti mismo. Deja que los demás opinen. Eso significa que estás haciendo camino y estás haciendo bien las cosas. Para los Tauro, si te quitas el antifaz de los ojos, vas a ver las cosas exactamente como son. El día de hoy vas a tener una muy buena propuesta romántica o sentimental, reencuentro en cuestiones de pareja y también la oportunidad de iniciar algo por tu cuenta o recibir noticias en cuestiones laborales. Géminis, después de alguna que otra presioncita que has estado viviendo, el universo te regresa todo multiplicado en abundancia y superpositivo. Es tiempo de confiar en tus posibilidades y abrirte a las oportunidades. Cáncer, recibes avisos muy buenos que tienen que ver con trámites, acuerdos, negociaciones, contratos, cuestiones financieras, crediticias y muchos viajes. Para los Leo, evita los celos en cualquier tipo de relación. Lo que te corresponde por derecho de conciencia es tuyo y nadie te lo va a quitar. El día de hoy aprovecha la buena fortuna que el universo te está enviando para que te abraza nuevas oportunidades sentimentales. Para ti, mi querido Virgo, controla el carácter, el impulso, la desesperación. Hoy es un buen día para ser mojarrita enjabonada y a su vez aprovechar este fin de semana para salir al campo, a la naturaleza y estar cerca de tus seres amados. Para mis libras, se les abren las puertas para grandes propuestas en cuestión de creatividad, relaciones públicas, aprovecha que tu intuición está muy desarrollada y te va a dar la oportunidad de dar en el punto exacto en tus decisiones. Para los escorpiones puede haber un poquito de presión o de tensión en tu ambiente profesional simplemente porque dices las cosas como son de una sola palabra porque eres una persona de una sola pieza. Eso es muy importante, pero te invito a que el día de hoy lo digas idéntico, pero así como que moduladito, con un poquito más de miel, vas a ganar muchísimo más. Para los agitarios, la buena fortuna, la abundancia y la prosperidad nos acompañan. A partir del día de hoy entramos en movimientos planetarios que se nos van a abrir grandes canales de abundancia y nos va a dar mucha paz y tranquilidad. Para los capricornios, si estás inquieto, desesperado o con dudas en cuestiones laborales y profesionales, el día de hoy, por lo que sea, por cualquier medio, vas a recibir señales o mensajes importantes que te van a dar esa tranquilidad que tú estabas buscando desde hace varias semanas y también con la oportunidad de hacer algo nuevo o algo por tu propia cuenta. Para los acuarios, tienes fuerza, tienes poder, tienes energía, tienes toda la capacidad para hacerlo. ¿Qué tienes que andarle probando a los demás? ¿Quién eres, mi querido acuario? Tú simplemente sigue caminando, sigue haciendo, sigue brillando y sigue avanzando. Y para mis queridos Pisces, todo lo que tenga que ver con inicios, imagínate, la luna está pasando por tu signo, es luna nueva, así que todo lo que inicies a partir del día de hoy te va a dar grandes resultados. Los próximos 11 días empiezan a ver la buena fortuna y la abundancia en tu vida. Quédate con nosotros aquí en hoy. Yo soy Misada Mohammed. Los quiero mucho y los quiero ver triunfar. Gracias. 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 Gracias por ver el video.